Hola chicos y chicas que tal como esta bienvenido a un nuevo video para el canal estamos en Clash Royale Primera vez que subo Clash Royale en el canal no es que yo no sepa jugar es que yo ya estoy jugando Miren ya estoy en arena 11 no la he comprado no sean así no sean mentirosos que ustedes quizás les dicen a sus papás Que yo compro cuentas y mentira así va bueno vamos a jugar buenas partidas vamos a jugar partidas partidas a ver si podemos ganar Partidas vamos a jugar 2 porque este video es como informativo de que del juego de Clash Royale va a ser informativo para ver si a ustedes les gusta Clash Royale Voy a jugar 2 y a ver si dan likes si dan likes obvio seguiré trayendo más o no lo voy a traer así voy a traerlo si dan likes y suscribanse Voy a traer casi frecuentemente pero si no cada dos semanas cada una semana voy a subir Clash Royale No me preocupo tanto sinceramente porque Clash Royale lo puedo jugar yo personalmente no lo puedo grabarlo también Y bueno antes de seguir quiero informarles que mañana va a haber una serie Serie super épica De que va a ser De Minecraft 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 Mi compañero no se que hace porque no juega Compañero que hace Que hace usted señor Eh Eh no se van a ponerle bien jugado porque no puedo hacer nada Ah ahora se acciona mi compañero Yo creo que se le peto el Integne Yo creo que si le peto el Integne Si escuchan ruido así de fondo es que me estoy moviendo No me puedo quedar quieto en un sitio Ya no voy a jugar El tío El tío el tuvo la culpa porque Él fue el primero que causó todo No voy a jugar No mentira vamos a A ver Si podemos empatar esta partida Vamos a ver Me pongo aquí Y no juego 2 vs 2 porque No me gusta Ya ahí clarísimo no me gusta Así Ni en duda No me gusta Ay si ese espíritu llegaba Si ese espíritu llegara Eh Soy yo Ese crack es un crack Si si uno de los cracks Vamos peca Peca es un crack Peca es el crack Peca es el crack de todos Y esa princesa está haciendo más daño que dañil Sinceramente Está haciendo mucho daño Si me escuchan Mal la voz Es que estoy tan Tapado Tengo gripe Y Casi Tengo Taponada la nariz De De la gripe Y Si respiro así frecuentemente Es que por eso Ay señor Que pica soy Y ahorita van a salir los esqueletos Como me lo lía ya Como me lo lía ya Vamos A ver si podemos Ganar esta partida A ver si podemos Ganar esta partida Yo creo que si No 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 creo Y porque tira el tronco ahí Mi compañero Dígamelo por Dios Porque Ay buena esa Vamos Ay si lo hubiera tirado un poquito más Buena Tira un cohete más Si Tira un cohete más Y Yo creo que ganamos O Si Si tira un cohete más Por qué Porque Porque si No se Fíjense Yo creo que voy a hacer un cohete Pero todavía no Tengo que aguantar un poco Porque quiero ir a estornudar Tira el cohete Tira el cohete Tira el cohete Ganamos Ganamos Buena Bueno Ya vamos la partida Ganada Vamos Vamos con la otra más La última Y Esperen Voy a hacer un pequeño corte Y volvemos Hasta ahora Ya estamos de vuelta Es que tenía ganas de estornudar Sinceramente Y sin duda Vamos a ganarla a este Ahí Y ahí vamos con otra partida A ver si Como nos va Si gano esta o pierdo Vamos a jugar otra partida Si pierdo esta partida Vamos a jugar otra Si vamos a jugar otra Si la pierdo Pero si no No A ver como nos va Tiro Pero no es primera vez Que yo subo Clash Royale al canal Ya me acordé Bueno El primer video Fue de Clash Royale Y el segundo también Que tuvo 11 visitas Y nadie se suscribió Se Lo ven Y no dan like Y no se suscriben Esa gente Si son Totalmente Que no reaccionan A los días Que sufre la gente No es mentira Que suscribanse pues Ustedes lo ven Y no dicen nada Ustedes lo ven Y no dicen nada Ahí si va Pero Cuando quieren cosas Ahí no Ahí no Ahí no No se que estoy hablando Sinceramente Pero miren Las dos torres Están bien tocadas Creo que esta partida La mona Yo creo que esta partida Y no vamos a subir No vamos a ver otro Ay Me equivoqué Sin querer Que tocar esto Ay Que fail Oh Shit Que mal Que mal Oh Esto ser un crack Esto ser un Grandísimo crack Bueno Que me lo maten ahorita Esto No me lo mató Hoy se va Ese verdugo A nivel 5 Aguanta Eso si no sabía Que un Bueno Vamos a poner Bien jugado Bueno Bien jugado Es un crack Es un crack Ay Den like En los videos Anteriores Que subí Que de las cabras Que esos videos Son random Porque mi primo Con mi primo Porque mi primo Quería subir otro video De eso Que le gustaba Vamos a subir dos videos Así A ver si le gusta A la gente Dije yo Y caballo Subí Suscribanse Eso si Pero me da más gracia Ver a ustedes ahí Viendo ahí Ver a la gente Ver a nosotros Haciendo el tonto Con la cabra Que sin duda Nosotros estábamos Haciendo el Sin duda El gilipo Que estábamos Haciendo nosotros Ahí Vamos a tirar aquí Ahora si no vamos A filear Eso Oh buena esa Oh Mala suerte Vamos Buena ese leñador Porque mata Todo menos Ay Que file más Épico Que he tenido En todo el video File tan épico Que soy Tintón Tintón Tiring No mentira Vamos a jugar Tenemos que ganar Las dos copas Sin duda Bueno Que esa la tenemos Ya hecha Vamos a tirar esto Aquí Vamos a tirar esto Tirar un congelar Ahí Que crack es Que crack sos Que crack sos No seas así Hubieras congelado Al mago Normal Sin duda Era Si hubieras congelado Ese mago Era la partida Era la partida Era la otra corona Bueno Está bien Buena partida Está bien Jugamos otra Tengo dudas Va Venga Vamos a jugar otra Si tengo ganas De jugar otra Vamos a jugar otra Uf 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 A ver si no se me peta El programa de grabación Que llevo Tres veces Que se me está petando Que pone Que no funciona Te he hecho reparar El video Y al final No se me repara Que es lo mala suerte Si Es lo malo Que Que dice El programa Pero bueno Porque Te graba todo Puedes editar tu video Aquí No está haciendo publicidad Tampoco ahí Que esté tan capaz Dice Eh está haciendo publicidad Que no sé qué Que está haciendo Esa Que está haciendo publicidad Y no podemos No sé qué Puedo instalarlo Ustedes también Para grabar Para sus canales No estoy haciendo publicidad Pero estoy haciendo Para que ustedes También reflexionen Y graben Para su canal No pueden también Para grabar su canal Y no voy a decir La marca Porque si Ahí si estoy Patrocinando El El juego El juego El programa Y no me dan Dinerito para eso Así que no No lo cubro Si No lo cubro Vámonos No Vamos Aquí ya Buena Buena Eh coreano Coreano del norte Yo que sé Como se llama Que si es un chino Oh Va amigo Te tengo Un objetivo Matar A ese caballero Para que yo Llegue Y mate A ese A ese Pi No a ese Chispitas Que no me salía el nombre De repente me salió el nombre Así que vamos A por el Oh 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 Miren Miren Que crack Oh Que crack Eso Es un crack Lo demás Son tonterías Y creo que más tarde Van a tener un video De Free Fire A jugar con mi primo A ver como nos va Con esto estoy en la casa De ellos De mi primo No me quedo No me quedo Estoy Me quedo Un buen rato Y después Me voy Y me voy Y ahí grabo yo solito Porque nadie me quiere Y ya estos tíos están presumiendo Que ya van a ganar Pero nadie sabe mi estrategia De combo No Del Del mega crack Casi en vez de llamarse combo Se llama mega crack No se llama combo Se llama mega crack Así que vamos a ver Si podemos ganar esto Estoy viendo clima Perdedores Que se llaman Islam Mickey Y el otro no se como se llama Porque es un también un coreano Hay que ser más Hay que ser mucho Hay que ser demasiado Hay que ser Más gente Miren Miren Oh Miren que bola de fuego Más rica Oh Es el mala suerte Pero bueno Pero matamos al chipita Yo Yo quiero quedar en pati No quiero ganar Porque si gano Pierdo Y si pierdo Gano Y si gano Pierdo No mentira Si gano Está bien Pero quiero Ay Tienen el cohete A base de cohete Lo van a tirar Yo os lo digo eso Que a base de cohete Lo van a tirar No van a tirar además así A base de cohete Lo van a tirar Ay que fine Lo van a tirar a base de cohete Miren pues Aquí esas tienen espejo Y están tirando Las bases de cohete Que eso si Es decir Jugar guarro No Eso no es jugar Otras cosas Eso es jugar guarro Tenemos que tirarla Antes que ellos Tiren su cohete Ese gigantón Va a llegar Vamos golem Se la picaban Que podían Y miren Y miren Que no hacían No hacían la rotación Del cohete Miren Bien jugado Buena partida Y nosotros le ganamos Vamos a ponerle la cara De llorosos Ya está Vamos Podemos ganar una Y lo dejamos Y lo dejamos por aquí Al fin Me dejó grabar Así que Lo dejamos por aquí El próximo día Continuamos con más Y así De like Suscríbanse para más Y más vídeos De este estilo Porque los primeros vídeos De Clash Royale Fueron sin hablar Solo abro este cofre Y pasa esto Así que bueno Nos vemos la próxima Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Chica Dos veces Nos vemos la próxima Ahora sí Chao Mañana una serie